Oh, mi amor, ahora el lindo es el de las velas. En la fresca y perfumada mañanita de tus años, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja llenar mis manos. Ahora se parecen a las velas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser de las bonitas que las cantamos a ti. Si en el seno de la esquina me quisiera hacer favor, me apagó su rinternita. Mientras que pasa mi amor, despierta, mi bien, despierta. Un milagre ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Vamos! ¡Chiqui, que uno a la bimbo va! ¡A la bimbo va! ¡A la bimbo va! ¡A la bimbo va! ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Fa-da-da! ¡Gracias! 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 y 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 Ahora viene de mí, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. La luz para los cabillos cantan, la llanta ya se me. La luz para los cabillos cantan, la llanta ya se me. La luz para los cabillos cantan, la llanta ya se me. La luz para los cabillos cantan, la llanta ya se me. La luz para los cabillos cantan, la llanta ya se me. La luz para los cabillos cantan, la llanta ya se me. La luz para los cabillos cantan. La luz para los cabillos cantan, la llanta ya se me. ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡No! me mandé no escucharé no escucharé